Evidentemente yo estoy a favor de la vida, sin embargo no es un tema personal ni ético, es un tema donde tendremos que ajustarnos a lo que la legislación haya establecido. ¿Por qué? Porque quien conoce mejor la región, quien conoce mejor el Estado, pues son los diputados locales. Ellos saben cuál es el entorno y en función de ese entorno van a legislar y nosotros tenemos que ajustarnos a lo que ellos legislan y adaptarnos a favor de lo que ellos legislan. Y cada caso verlo en particular.